Hola, hoy vamos a revisar qué es una herramienta de análisis. La herramienta de análisis es aquel instrumento que te va a ayudar a recopilar la información que necesitas para tu estudio. Dependiendo de si fue una técnica cuantitativa o cualitativa, lo que vas a utilizar es cómo se diseña el instrumento. Por ejemplo, si se decidió que el estudio va a ser cualitativo, se pueden utilizar entrevistas a profundidad, focus group, sesiones de design thinking. Si por otro lado el diseño de tu estudio es cuantitativo, normalmente se van a aplicar encuestas o análisis de bases de datos. Es muy importante antes de decidir cuál es la herramienta de análisis, tener muy claro cuál técnica de investigación seleccionaste. Porque con base en esto es como tú vas a decidir el diseño de esta herramienta. Ahora bien, si hablamos de una herramienta cuantitativa, normalmente va a ser una encuesta y esta encuesta va a tener varias secciones. La primera es explicar a la persona o personas, al grupo de personas que le vas a aplicar tu encuesta, para qué es esta finalidad o para qué se está haciendo esta encuesta. Entonces, les das una breve introducción de, ¿estás participando en un estudio sobre lealtad de marca o sobre preferencia en alimentos para mascotas? Posteriormente viene la sección de preguntas filtro. Aquí es muy importante que en esta sección definas aquellas preguntas diseñadas de forma sí o no, para que solamente participen en tu estudio aquellas personas que cumplen todas tus preguntas filtro. Por ejemplo, si yo quiero hablar de preferencia en marcas de zapatillas en mujeres, entonces un varón intentando participar en la encuesta al indicar que su género es masculino debería ser descartado. O por ejemplo, si es una mujer pero que nos indica que no utiliza zapatillas para nada, tampoco debería estar participando en el estudio porque entonces no tiene la experiencia de compra. O por ejemplo, si hablamos de preferencias de marcas de alimentos infantiles, normalmente ese estudio va enfocado a mamás. Entonces, si es una persona, mujer, que no ha tenido hijos, entonces difícilmente va a poder opinar. Entonces, la primera sección tiene como finalidad garantizar que tú estés entrevistando o aplicando tu instrumento únicamente a aquellas personas que cumplen con tus preguntas filtro, ¿ok? Posteriormente viene la sección de preguntas de clasificación del entrevistado. Esta sección tiene como finalidad mera estadística. Por ejemplo, supongamos que te quedaste con el estudio de comodidad y preferencia en zapatillas para mujer. Aquí ya les podemos, y ya una vez que te dijeron que sí utilizan zapatillas, que sí son mujeres, que sí utilizan las zapatillas por lo menos tres veces a la semana, a lo mejor les puedes preguntar su rango de edad o sus ingresos o en qué estado de la república viven. Esta parte de sección de clasificación del entrevistado ya no te quita entrevistados, sino te va a permitir sacar estadísticas, sacar numeralia para documentar de una mejor manera tu caso. Finalmente viene la sección de preguntas de investigación. Aquí es donde ya vas a poner las preguntas puntuales de aquello que estás investigando. Por ejemplo, si es brand engagement o si es lealtad o si es satisfacción o preferencia de marca. Eso va a depender totalmente de tu estudio, ¿sí? O sea, aquí hay un ejemplo donde estamos, bueno, este es un ejemplo de comercio electrónico. Entonces, bueno, aquí tenemos preguntas para el homepage, preguntas para el catálogo de productos, preguntas para qué tan fácil es llenar una orden de compra en ese sitio de comercio electrónico, qué tan bueno es el soporte al cliente, si el cliente está satisfecho o no con el uso de determinada página en comercio electrónico. Estas preguntas se recomienda totalmente que las diseñes, primero, de manera afirmativa, como esta. La página de inicio de la tienda es muy atractiva, no en forma de pregunta. ¿Por qué? Porque así tiene la posibilidad de contestarte en esta escala de Likert. Se recomienda que siempre sea de siete categorías, como lo puedes ver en el instrumento, y que sea impar, ¿no? Que tengas siete opciones donde la opción cuatro o la opción de en medio es neutral por aquellas personas que pueden llegar a tener una opinión justo indiferente o neutral, ¿ok? Se recomienda también que siempre le pongas los encabezados de qué significa cada uno, porque supongamos que pusiste tu encabezado únicamente en la página 1 de tu encuesta, pero resulta que tu web cuestionario quedó de tres páginas, puede llegar a olvidarse al entrevistado de qué trata, entonces prácticamente en cada página repites los encabezados. Otra recomendación que te doy es que cuando redactes tus preguntas, además de que sean de manera afirmativa, evites el I y el O. Te pongo un ejemplo. El helado es rico y barato, suponiendo que estás haciendo un estudio de calidad en los productos de Nutrisa. ¿Qué pasa si un entrevistado dice, sí es rico, pero no está barato? ¿Cómo podría elegir la respuesta, no? O viceversa, sí está barato, pero no está rico. Entonces, si tú quieres preguntar las dos cosas, tendrían que ser dos afirmaciones diferentes, ¿no? El helado de Nutrisa es rico y una siguiente afirmación, el helado de Nutrisa es barato, porque si no, confundes al entrevistado. También te recomiendo que las frases sean no mayores a dos líneas, porque una afirmación muy larga también agota al encuestado y aparte puede generar confusión. Finalmente, te recomiendo que separes claramente el set de preguntas que miden algo. Por ejemplo, este es el set de preguntas de disposición para pagar un diferencial de precio, disposición, bueno, este es un tema de lealtad, o la recompra, ¿sí? Que seas muy clara en las secciones, porque eso también le va a ayudar a dar orden a tu encuestado. Finalmente, siempre que vas a aplicar una herramienta de análisis, se hace un primer diseño que se testea o se prueba a través de una prueba piloto y se recomienda que esta prueba piloto, una vez que ya yo te libere ese instrumento de medición como una primera versión, se aplique a una serie de personas, de las cuales tú me debes entregar en resultado 30 encuestas válidas completas. ¿Qué quiere decir válidas y completas? Válidas, es decir, que te pasaron todas tus preguntas filtro y completas, que te llenaron todas las preguntas. Asegúrate que cuando apliques tu prueba piloto sea en papel. ¿Por qué en papel? Porque es más sencillo identificar en dónde le está costando entender a tu encuestado. Y en esta primer prueba piloto también te pido que, por favor, le preguntes al finalizar la aplicación de tu encuesta a cada uno de tus participantes si entendieron cada una de las afirmaciones de la encuesta, si los términos les resultan claros, porque a veces te van a responder raro la encuesta o con muchos saltos entre las respuestas porque no les es claro algún término, ¿sale? Tampoco asumas, por ejemplo, si hablamos de tipografía o un concepto como branded content, ¿no? A lo mejor la gente lo está viviendo, pero no sabe qué significa exactamente el término. Entonces, si en tu instrumento vas a manejar algún término rebuscado o que no maneja comúnmente la gente, explícalo, ¿sí? Y finalmente, una vez que apliques esta prueba piloto y que nosotros hagamos esta primera medición de los resultados de tu encuesta en prueba piloto 1, se harán ajustes con base en los resultados cuantitáticos. Eso ya lo haremos con calma, pero sí asegúrate de diseñar muy bien tu instrumento, ser muy claro en las afirmaciones, respetar adecuadamente las opciones del Iker del 1 al 7 y redactar tan amigable como si tú fueras un inexperto del tema. Muchas gracias.